La zona metropolitana de Monterrey enfrenta un serio problema de movilidad urbana debido a un sistema de transporte masivo deficiente y una de las posibles soluciones es la ampliación de la red del metro. Sin embargo, éste se encuentra en el olvido y una prueba de ello es la línea 3, la cual es la más corta y cara, además de que no está terminada y registra tres años de atraso. Humberto Torres, secretario de Infraestructura de Nuevo León, reconoció que la inversión para dicho proyecto costará casi el doble del monto original pactado. De acuerdo con el funcionario, en 2013, cuando se firmó el dicho contrato, la obra se proyectaba en 5.692 millones de pesos. Sin embargo, la estimación final es que se tendrá que destinar más de 10 mil millones de pesos, es decir, 76% más. Para Noticiel.mx, Rodolfo García.